hola mis amores vamos hoy a la casa de victorio loquino que vamos a conocer una de sus dos nuevas creaciones de perfumes en la nueva colección que han preparado para esta primavera verano si estamos ante una línea económica que es un eau de toilette de 150 mililitros si tienes dudas sobre precios o dónde encontrarlo sólo tienes que copiar el título del vídeo ponerlo en google que te aparecerán esas opciones ya lo sabes no digo precios porque por lo normal estos varían cambian y luego me protestas porque no soy exacta aunque como te digo estamos una línea que sale económica y luego ya ahí depende de cada persona como valora si merece o no la pena de acuerdo bueno esta colección nos viene tal que así la otra es en unos tonos azulados estamos ante el perfume flor tropical aquí está bueno no me ha apuntado notas porque por lo normal bueno por lo normal no es que ahora mismo no aparecen en las páginas que conocemos o al menos en los momentos en los que yo te estoy grabando este vídeo después lo actualizarán entonces nos vamos a guiar por las notas que nos pone en la caja por supuesto es un perfume del año 2022 edición especial y esto es un perfume sobre todo floral frutal bueno que nos encontramos aquí está lo que es la botella que tienen el mismo formato pegatina aquí en medio así tacata te voy a leer lo que nos cuentan aquí detrás que además nos dicen que es 100% vegano pone que es vegano pero no indica cruelty free con un 94% de ingredientes de origen natural vamos a leer lo que nos dicen de esta flor tropical de acuerdo dice así un perfume femenino sensual en el que destaca la delicadeza de los pétalos de rosa iluminados por el frescor de la gardenia y la fuerza del jazmín en las notas de fondo encontramos la nota más aterciopelada de la vainilla junto a la tonka y al musk a la almizcle de acuerdo bueno notas principales que nos dicen no rosa gardenia y jazmín vale aquí bueno voy a decirte intensidad duración y empezamos a darle caña perfume con una duración en torno es uno de toilette vale siempre digo perfume o de toilette que dura en torno a las 34 horas intensidad media que sobre todo al ser tan floral luego se nos va quedando suavecito suavecito vale por supuesto al inicio un poquito más pero luego se suaviza bien vamos a por ello porque aquí mi decepción está en que este perfume se llama flor tropical y a mí me encantaría que me dieran el concepto de flor tropical porque ni en la gardenia ni en la rosa ni en el jazmín entra el concepto de flor tropical otra cosa que en los trópicos que hay países maravillosos en los que en la actualidad tienen un cultivo de lo que es la rosa en modo ornamental para regalar y todo eso que sale unos pedazos de rosas así de grandeza así de grandeza pero aunque se cultiven cultiven bien en el trópico porque es un clima maravilloso pero señores no son flores tropicales vale y ahí te quedas como que dices no te has colado vale no huele a flor tropical y para mí este perfume es un tanto de excepción porque al final me encuentro con una composición de lo más común que por supuesto esto no es flor tropical es un conjunto donde sobre todo la rosa y la gardenia que la gardenia tiene un aroma como un poquito primo hermano de la rosa ya lo sé que no es exacto que no es exacto pero es para que me entiendas que al final sobre todo lo que terminamos oliendo es a ese aroma como de rosa suavecita acompañada de esa gardenia y ese jazmín aquí ni tan siquiera lo van a endulzar con la tonka ni tiene sensaciones de vainilla ni nada terminamos encontrándonos otro perfume en lugar de flor tropical es flor rosácea o flor de rosa porque aquí no encontramos absolutamente ningún otro compuesto que nos hable de otro tipo de aroma otro tipo de sensación olfativa y me vuelvo a encontrar con exactamente lo mismo en este caso creo que bueno yo sabéis voy probando un poquito a poco estas ediciones porque a veces me encuentro con cositas chulas no en este caso de esta flor tropical lo que hemos de recomendarlo es para aquellas de vosotras que si sabéis que esas flores este conjunto rosa gardenia y toquecito de jazmín el jazmín es lo más suave en este perfume que sea lo que a vosotras os gusta si no está dentro de vuestros gustos olfativos pasar buscar otro tipo de aroma buscar otro tipo de perfume que os pueda gustar un poquito más porque esto es así de llano y así de sencillo muy específico para este gusto en esas pequeñas puntualizaciones que hacemos con respecto a los perfumes es un perfume efectivamente económico que lo vamos a utilizar sobre todo de sport por la calidad sobre todo muy floral diría que es un perfume para todo tipo de momento siempre que te gusten los aromas florales es versátil la calidad siempre anda así medio medio con los victorio loquino por lo cual no le vamos a pedir mucho es de lo económico el perfume que si se siente efectivamente muy femenino esta cantidad de notas florales rápidamente lo relacionas con la mujer no es un perfume para todas las edades porque cuando los perfumes nos lo cargan de ciertas notas florales que pueden resultar un poquito no tan juveniles sobre todo pues para las chicas más jóvenes entonces no es un perfume especialmente juvenil por lo que en sobre todo la percepción del aroma de la rosa por supuesto cuestión de gustos épocas del año pues ya lo hemos dicho que no es unisex y demás así que bueno este no me ha emocionado creo que es otro perfume con rosa nos prometía una flor tropical y la flor tropical brilla por su ausencia bueno la flor tropical porque nos han puesto aquí que digo yo veis estos son estos son azucenas son no no las flores de irisco son otras nos han puesto por aquí unas flores rojas y dice esto dónde está en el perfume esto no está pues eso tú me entiendes y ahí te lo dejo caer así que bueno cuando lo pruebes cuéntanos qué te parece si has probado alguna de las nuevas ediciones de vitorio luquino y nosotros por supuesto seguimos probando y descubriendo un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós